Mis reyes, sí, haciendo un poco de ejercicio hoy, hoy 22 de junio, campeones, estamos por aquí, por este majestuoso lugar, disfrutando de esta tarde que Dios nos está otorgando, así que vamos a ver aquí, hace un poco de ejercicio. Por el momento lo que vamos a hacer es simplemente correr, ya que estas máquinas es para personas mayores, tienen su prioridad, así que no voy a molestar nada aquí, simplemente voy a caminar un poquito y les dejo disfrutar de este vídeo. A ver, ¿cuál es la moraleja de esto acá? Dice que vas para atrás, vas para atrás, vas para adelante, vas para atrás, vas para adelante, das la vuelta, vas hacia acá, aquí, salta hacia acá, vienes por acá, luego vienes aquí, pone tus manitos acá, mi, sí señor, aquí tiene que hacer es simplemente esto, moverla hacia acá, moverla hacia acá, mira lo que te dice aquí que tienes que hacer, de manera peculiar, de manera como Dios manda, así es mis reyes, no se pierdan porque creo que va a estar encantador. Vamos hacia aquí ahora, que es lo que nos dice que hagamos aquí, tenemos que ponernos acá, sí señor, y mover la cintura, aquí el truco está de mover la cintura, bajar la cintura para que nuestro cuerpo coja esa estatura, así es mis reyes, aquí se trata de que la cintura funcione bien, esto es para darle como una, pero como que está un poco red, rara esto, aquí vamos a poner aquí ahora, el truco está, consiste aquí simplemente en subir esto hacia arriba, vamos a ver si lo hacemos con una mano, sí señor, con una manito, a ver si no soy tan bruto como yo pienso, así es, sigamos hacia arriba, a ver si podemos subirlo, con una manito, no está haciendo trampa señores, no es trampa, creo que ya está hacia arriba, sí señor, bajémoslo, bajémoslo, vamos a bajarlo, sí señor, bajémoslo, bajémoslo, sí señor, ya está bajado, y ya está aquí, excelente, ya hemos hecho esto, y aquí la moraleja de esta jodienda aquí, sí señor, esto simplemente es dar vuelta, pero esto es más para muy sencillito, no voy a dar, estas máquinas que están aquí, son para hacer ejercicio, de momento, sigamos mis reyes, hacia adelante, y nada, yo lo que voy a hacer es, le voy a dar la vuelta a este lugar que está acá, y eso sería todo lo que voy a hacer hoy, así que, ya saben, pónganse las pilas, nunca digan no, a las cosas buenas, positiva, limpia, fructífera, porque lo que tú le das a tu mente, a tu cuerpo, bueno, te lo reproduce, te lo duplica, así que, ya estamos, claro, con lo que te acabo de decir, date lo mejor, para que tu mente también te dé lo mejor, te dejo tranquilito, pórtate bien, y ten buena actitud, así ya sabes, tengo que tirar un poquito más rápido, porque tengo, ahora, que impartir unas clasecitas de inglés, ya sabes, que me dedico al mundo de la, de hablar, hablar, y disfrutar la vida, así mis reyes, estamos aquí, vamos a paso lento, para ir calentando un poquito, ya saben que el truco está en ir, poco a poco, poco a poco, sí señor, primeramente, paso uno, es calentar un poco, paso dos, tomar mucha cuenta de correr, paso tres, comerte un plátano, una banana, para que tenga potasio en tu cuerpo, paso cuatro, dormir bien, para que tengas energía pareciente, paso cinco, es importante de que tú, lleves la vestimenta adecuada, es decir, zapatillas cómodas, zapatillas cómodas, sí señor, para que usted así, pueda estar, dando sus pasitos cómodos, así que hasta aquí llego este vídeo, gracias por haberme, seguido, y nada, adelante, que así es, así es campeones, sí señor, mucha gente por aquí, bueno, chao, les dejo tranquilo, puértesse bien, ven que bonito hacia atrás, que bonito es el lugar aquí, y aquí vamos mis reyes, todo hacia allá, sí señores, todo hacia allá, todo hacia allá, disfrutando de esta majestuosidad, disculpo a alguien, me disculpo si alguien sin querer, sale en este vídeo, no es mi intención, posiblemente, te he gustado mi deporte, vale, disculpen, gracias, les dejo tranquilo, chao, chao, ¡Gracias!